Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues hoy les traigo la comparativa de estos tres productos chicas que yo les prometí, ya que ya usé los tres y ahora sí pues ya les puedo decir con cuál me voy, o más bien, fíjense que de hecho con ninguno me voy, este no es como si fuera una comparativa en sí, sino que más bien hablando sobre cada uno de ellos, lo que hizo en mí, sí chicas, bueno, el primero que yo estuve utilizando fue el de Arabella, pero vamos a empezar así, como una pirámide, ¿ok? Chicas, en la reseña de este tratamiento corrector para ojeras, ni los ingredientes, ni nada chicas, porque no encontraba la caja, ya la encontré afortunadamente, en este momento voy a leerles aquí toda la información en este video mis niñas, y bueno chicas, pues el frasco está realmente muy bueno, es un frasco que se ve elegante, que pasa a ser como los, pues, de las grandes marcas chicas, es muy resistente, trae muy buen producto, creo yo que trae demasiado producto, tan así que vean, todavía tiene, pero yo ya no lo voy a seguir utilizando chicas, porque les digo a mí no me funcionó, para las que ya vieron la reseña, saben que no me funcionó chicas, y les estaré poniendo, pues, acá el link abajo, ahora sí me voy a acordar de ponerles el link en el primer comentario, para que vayan a ver la reseña, para las que no lo han visto. Bueno muñequitas, este tratamiento dual para ojeras, el empaque es muy bueno, y la línea Anew me la recomendaron mucho, por eso fue que compré este chicas, porque me han dicho que es muy bueno, y no sé qué, y shalala, yo me acuerdo chicas, que hace mucho, mucho, muchísimos años, yo no sabía muy bien de esta marca, de hecho no sabía de la marca Bon, pero sí me acuerdo, que esta línea Anew, una ocasión, una amiga me dijo de esta línea, que era muy mala, que a su mamá no le gustaba, y de hecho mi mamá, me platicó, que cuando compró esta, una crema, que era para el contorno de ojos, supuestamente mi mamá, ni tenía nada chicas, nada, nada, ni una sola línea de expresión, muy muy jovencita, a Bon pues ya tiene años, y dice, que pues bueno, que una amiga, le dijo, pues póntela, para que no tengas este, patas de gallo, y no sé qué, le dijo, dice, y ella pues, o sea, si ni tenía, ni necesitaba, pero bueno, porque la amiga le dijo, úsalo, pues ahí va esta también a usarlo, lo empezó a usar chicas, y dice mi mamá, que cuando empezó a usar esa crema, ella notó como su piel, se empezó a hacer flácida, y empezó a resecarle esta zona, ella, dice que parece, que cuando yo más, en donde más le daba yo masaje a la crema, fue donde yo me empecé a arrugar inmediatamente, así me lo platica ella, chicas, yo les estoy platicando, lo que ella me dijo, ella definitivamente le tiene pavor, a la línea Anew, y a los productos de catálogo, voy a, definitivamente no, chicas, y ella me dice, siempre me dice, mi mamá, qué terror con esa crema, la verdad, yo desde que me pasó eso, dije, jamás, jamás en mi vida vuelvo a utilizar una crema de abón, y esa línea me da tanto miedo, cómo te atreves a ponértela, me dicen, ¿no? pero yo, chicas, pues yo, eso, con eso yo me quedé, con esa información que ella me dio, después conozco a una amiga, que me platica que su mamá usaba la línea Anew, y que lo mismo, chicas, no le fue, era muy cara, de por sí siempre ha sido muy cara, y que nunca le funcionó, nunca le ayudó, y que empezó a notar, que empezaron a aparecer arrugas de las que no tenía, entonces ya son dos versiones, chicas, y a mí me, se los juro, de verdad, que me quedé tan traumada con eso, que a mí, yo cuando veo la línea Anew, digo, ay, es malísima, qué miedo, qué terror, se los juro, pero muchas, 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 me comentaban cuando yo hacía reseñas de abón, o mostraba yo, pues sí, chicas, mis pedidos de abón, que antes ya saben, cada campaña, pues metía pedido, muchos me comentaban, por favor, prueba Anew, es muy buena la línea Anew, es muy buena esta crema, y así, muchas, muchas me decían de esa línea, y dije, bueno, probablemente reformularon esta marca, reformularon muchos, muchos productos, y sí los mejoraron, dije yo, por eso es que tanto público dice que es muy buena, y yo, como les digo, sin experiencia, sin usarlo, yo solamente me quedé con la información, que hace muchísimos años, chicas, esto ya tiene muchísimos años, yo escuchaba los comentarios de mi mamá, y después, pues, me los platicó nuevamente, con eso yo me quedé, pero dije, pues probablemente ahorita ya mejoraron muchas cosas, entonces, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a probar a ver qué pasa con esta línea, a ver si realmente es buena o no. Nuevamente empecé a probar este, chicas, que se me hizo el más barato, y bueno, vamos a empezar a leer aquí lo que dice la caja, dice, ingredientes, crema, agua, y viene en inglés, dimeticona, polisobuteno, hidrogenado, glicol, triloxano, glicerina, dimeticona, vinil, dimeticona, cospolímero, ácido, sílica, mica, no, 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 y sodio, EDTA, petrolato, PG8, sodio, hidróxido, diasonilidil, urea, disodio, EDTA, trimetrizolisilicato, yo no sé qué es esto, pero dice, focus, vesiculosis, extracto de, no sé qué sea, iron, no sé qué sea, no sé, extracto de focus, vesiculosis, medicona, glicol, capril, glicol, sílica, dimetil, sililato, sililate, goma jantan, es lo único que sí puedo entender, dietos, y caprilisilane, PG200, y no, no sé, aquí dice, fomentamos alternativas al testeo en animales, tiene el logotipo del frame, frame, o frame, no sé cómo se pronuncia esto, la verdad, que no testea con animalitos, chicas, dice, a new, sistema dual corrector de ojeras, es una crema y gel desarrollados para ayudar a transformar la apariencia de ojeras, desarrollado por científicos de Abone Skincare Institute, la crema está formulada para dar luminosidad inmediata y corregir ópticamente la apariencia de las ojeras, ah, miren chicas, me faltaron los ingredientes del gel, esos eran los ingredientes de la crema, y ahora vienen los ingredientes del gel, sí, sí, dice que tiene agua, glicerina, butileno, glicol, pvp, policrilato de sodio, carbómero, yasunidil, urea, fenoxietanol, fenoxietanol, potasio, hidróxido, focus, biciculosis, disodio, EDTA, exilén, glicol, capril, glicol, acrilato, copolímero, goma jantana, S de alcohol 40, azul número 1, y lauril sulfato, bueno chicas, es que no entiendo eso, ok, dice, New Sistema Dual Corrector de Ojeras es una crema y gel desarrollados para ayudar a transformar la apariencia de ojeras, desarrollado por científicos de Abone Skincare Institute, la crema está formulada para dar luminosidad inmediata y corregir ópticamente la apariencia de las ojeras, y el gel actúa mientras usted duerme para ayudar a disminuir la apariencia de zonas oscuras debajo de los ojos con el paso del tiempo, la crema está formulada con la tecnología precisión 331, ahí para ayudar a minimizar el aspecto de las ojeras por el tiempo, está clínicamente demostrado que atenúa la apariencia de ojeras, basado en estudio de evaluación clínica en 12 semanas de uso, con mujeres que expresaron su opinión, es adecuado para cualquier tono de piel, el 91% de las mujeres analizadas mostraron una mejora en el aspecto de las ojeras, basado en estudio de perfección de consumidor, producto de tratamiento cosmético, no deseche el estuche de la cajita hasta terminar el producto, 25 años de Abone Skincare, Over 100 Patents, clinical, es que viene en inglés, reciclable, cartón reciclable, y modo de uso, dice por la mañana aplique la crema en el área debajo de los ojos, por la noche aplique el gel en el área debajo de los ojos, use el dedo anular, o sea para no tener tanta fuerza, y para la aplicación delicada y suave siga su, con su hidratante a new, precauciones o lo por uso externo, evite el contacto con los ojos, enjuague con abundante agua si esto ocurre, no aplicar en piel irritada o lastimada, toda la información, ahora sí información que no se las di en la reseña, pues ya aquí leímos mis niñas, y bueno, y así chicas, así como dice ahí la aplicación, el gel es por las noches y la crema es por las mañanas, vean que no me la terminé, la estuve usando muchísimo tiempo y fue desesperante, la verdad, estarlo usando y no ver nada, porque como les platiqué en la reseña chicas, tuve unos días desgastadores, de verdad, unos días en los que estaba yo desveladísima, y de verdad que sí se notaban ya las ojeras, y dije, qué bueno que me está pasando esto, para que así ponga yo a prueba full este producto, este tratamiento, nada, o sea, nada chicas, nada, nada, ni siquiera, todavía como que, bueno, lo único que podría decirles chicas es que sentía un poquito de hidratación, pero un poquito, un poquito, porque siento que daba más hidratación el de Fuller, ahorita vamos con él, no vi nada, 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 les digo, fueron días que fueron muy, muy desgastantes, muy cansados, y yo dije, pues ahora sí se tiene que ver algo, algo tiene que verse, nada chicas, nada, incluso se veían más todavía las ojeras, ojeras que yo, yo no tengo ojeras, es muy rara la vez que me salgan algunas, por ejemplo, hoy que no dormí casi nada chicas, me desmadrugué, porque tengo un gatito nuevo, entonces me levanté muy temprano, aparte, o sea, me dormí muy tarde y me levanté muy temprano, entonces, ahorita tengo ojeras, ¿no? se podría decir que tengo algo de ojeras, pero realmente no siento que tenga yo ojeras, pero esos días chicas sí se veían, sí se veían, y yo dije, pues tiene que verse algo, notarse algo, por lo menos, siento que mis luces, como que, siento que mis luces como que las tengo muy acá, ajá, no estoy, no estoy, no estoy centrada, perdí mi tiempo chicas, y perdí mi dinero con este producto, porque yo no vi nada, esta es mi experiencia, probablemente alguna me salga por aquí y diga que si le funcionó, probablemente alguna sí le haya servido esto, y diga, no, es que no manches, o sea, sí me quito las ojeras, yo tengo unas ojeras muy marcadísimas, o algo así que me digan, tal vez puede haber, chicas, que a alguien sí le haya funcionado esto, a mí, no, nada, o sea, nada, ni siquiera decir, bueno, pues me hidrataba, por lo menos sentía así riquísimo, no, porque era súper incómodo, la crema, pues todavía la toleraba, pero el gel, no, chicas, era súper incómodo, me chocaba sentir esto pegajoso, así como, como pegamento acá, graso, se iba haciendo rollitos, o sea, como que se iba pelando, como resistol, tal cual, un resistol, parecía que se estaba ya despegando el resistol, era súper incómodo, se sentía incómodo, no se veía la apariencia, no se veía nada bonita, no da esa luminosidad que dice que da, nunca la vi, chicas, de verdad, nunca, nunca vi esa luminosidad, que disminuyera, pues, algunas líneas de expresión, o algo así, tampoco, que no es dirigido para eso, pero bueno, dije yo, a ver qué, a ver qué hace, nada, chicas, nada, 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 yo bien molesta, y dije, como les platiqué en un principio, chicas, toda esa información que me dieron de los productos, como les digo, es información que ya tiene muchos años, de lo que le sucedió a mi mamá, yo por eso me di a la tarea de probar, aunque sea algún productito de esa línea, para, pues, cerciorarme, ¿no? pero realmente, no, chicas, saben, a mí, a Bon, de plano, de plano, así me digan lo que me digan, no, no me gusta Bon, no me gustan sus cosméticos, no me gustan sus cremas, tratamiento, porque a mí no me sirven, o sea, no, no, son muy caros, carísimos, y para, o sea, como les digo, probé con este porque es más barato, ya después dije, me voy con los más caritos, pero no, al ver, pues, obviamente no, chicas, yo ya no estaría pidiendo nada más, en conclusión, este creo que fue el peor de los tratamientos, no, no, y no sirvió en mí, vamos a hablar ahora del de Fuller, chicas, aquí está, que este es el Clinique Care, tratamiento dual contorno de ojos, dice aquí, que es un tratamiento dual para contorno de ojos, que está conformado por una crema que ayuda a mantener la piel humectada, al mismo tiempo que ayuda a disminuir visiblemente las ojeras y bolsas en los ojos, mientras que su piel aporta luminosidad inmediata, reafirma y unifica el tono de la piel, ayuda a disminuir en tan solo 4 semanas, la apariencia de ojeras oscuras brinda textura uniforme, aclarando visiblemente de manera gradual, aporta luminosidad, suavidad y humectación, basado en panel interno de percepción, lo mismo que Abon, o sea, y Abon te dice que mujeres probaron y que comprobadísimo y que no sé qué tanto, obvio, tienen que decir así, ¿no? pues no pueden hablar mal de su propia marca, ¿no? Y aquí pues igual, chicas, dice así, pero igual, no, es un producto que a mí tampoco me hizo nada, que se supone que es pues para las ojeras, y como les digo, pues yo no tengo, afortunadamente, chicas, no tengo ojeras, y las poquitas que se me han notado cuando me he desvelado, pues dije, bueno, pues quisiera que se quiten, ¿no? algo se vea bonito, ¿no? Pero, pero no, este ya me casi me lo terminé, lo que me hizo falta fue la crema, y ¿qué creen, chicas? La crema, vean qué horrible se puso, en la cámara no se nota, en la cámara se ve como amarilla, chicas, pero aquí está casi negra, qué miedo, qué miedo, porque yo me estuve aplicando esto, y vean cómo está ahorita de que dejé de usarla, quedó negra la crema, chicas, la cámara no se nota, no se percibe tanto, pero vean, yo aquí la estoy viendo oscura, está oscura la crema, y esto me estuve aplicando, y se supone, bueno, cuando me llegó, era obviamente, era totalmente blanca, chicas, la crema era blanca, blanca, ahorita no entiendo por qué se oscureció tanto, lo que me quedó, vean, que sí, todavía quedó ahí, porque no tuvo caso seguir utilizándolo, no me funcionó, me terminé en gel, y la verdad es que no, lo único que sí les puedo decir, chicas, es que sentía menos incómodo que el de abón, el de abón de plano era una incomodidad horrible, este no, por lo menos, chicas, y pensé yo que el gel y la crema era el mismo uso que lo que es el de abón, y así lo estuve utilizando por una semana, mis niñas, en Instagram se les subía las historias así, utilizando el gel por la noche y la crema por el día, no, resulta que el gel en Fuller es acá arriba, y la crema es abajo, la línea Clinique Air me ha gustado mucho, chicas, porque sí me fusionaron el primer producto que salió, que es un efecto tensor, me gustó muchísimo, entonces la línea Clinique Air como que le tengo confianza, y por eso es que yo pues lo pedí, mis niñas, y esta es en especial la línea Luminous, que se trata pues yo creo que de aclarar, es una línea completa que te da luz, luminosidad, aclaramiento, tampoco nada, chicas, nada, a diferencia del de abón, este sí sentí que me hidrataba, por lo menos, que me disminuyera líneas de expresión en lo absoluto, o sea, nada, 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 me hidrataba, solamente me hidrataba, pero no era que me diera un efecto tensor, no era que la hidratación que me daba hacía que se me viera el rostro, esta zona estilizada, nada, simplemente sentía pues hidratado el área, solamente así, chicas, pero lo mismo, no me hizo absolutamente nada, y ahorita que estoy viendo la crema que se está oscureciendo, menos, o sea, menos, menos confianza, ahora para finalizar vamos con el de Arabella, chicas, que no fías de abón y descongías de Fuller, no, pues imagínate Arabella, ¿no? Pues no, fíjense que este me gustó más porque no es nada incómodo, para nada, vean todavía tiene un poquito de producto que le dejé, pero no me hizo nada tan bien, no me hizo nada, lo único que me gustaba es que era muy refrescante, se siente refrescante, como que hidrata la zona, hidrata la zona, la refresca, la humecta y no se siente para nada pegajosa, ni como resistol, ni cuando se vaya secando se vaya descarapelando, nada, nada, nada de eso, por eso me gustó más, porque esta fue la más cómoda de las tres, siento que esta fue la más cómoda y la que más me hidrató, no hizo nada, no disminuyeron líneas de expresión, no quitó ojeras, que aquí de hecho esto no es para quitar ojeras, simplemente es para contorno de ojos, realmente con eso, o sea, aquí no te promete tanto, bueno, este sí perdí la caja, este sí de plano perdí la caja, ni para leerles, pero también tengo la reseñita, chicas, no es la gran cosa, no es la gran cosa, pero sí es muy cómoda, hidrata, te prepara para un maquillaje y la zona, el área de tus ojos no esté reseca, porque a mí se me suele resecar siempre aquí y aquí, son los lugares donde se me reseca, entonces con este pues yo me sentía hidratada solamente, ahora sí que pues hidrataba la zona, pero solamente eso y nada más, y que huele muy rico, al igual que el de Fuller, olía muy rico, pero el de abón olía horrible, ese sí de plano horrible, todavía tiene como pueden ver, pero ese resto yo ya no lo voy a ocupar para mis ojos, porque ya tiene muchísimo tiempo, ese lo voy a poner para mis manos, y pues sí, así chicas, ¿cómo ven? ¿cómo ven la información de estos tratamientos? Sinceramente chicas, pues no, no, para mí no sirvieron, yo les digo chicas, cuando un producto me funciona, como por ejemplo, la línea de Skin Solutions, de vitamina A, chicas, yo quedé sorprendidísima, en verdad, qué bonito, qué bonito, se me ve mi rostro, qué bonita se ve la piel, se siente y se ve, y ves el trabajo, lo notas y dices, está notando, pero en esto no vi nada, entonces no le veo el caso, chicas, son productos que para mí no sirven, pues sí, vienen muchísimos más productos, que obviamente estaré probando, para ver pues cuál sí me llegará a funcionar, como les digo, afortunadamente no tengo ojeras, si con la edad van saliendo, chicas, de eso sí yo no sé, afortunadamente como les digo, pues no, no tengo, porque se ven horribles las ojeras, chicas, espantoso, la verdad que las mujeres las tuvieran, no, o sea, estaría traumadísima con eso, y pues no sé si con el tiempo, o sea, la vejez, te van saliendo, no sé, eso sí, eso sí, miren, eso sí no sé, no sé si es obligatorio que a todas les salgan, o ya, o no, o ya es por naturaleza, eso sí no le sé, si en dado caso, en algún tiempo me llegaran a salir, pues tendría yo que buscar algo, un buen tratamiento, pero en eso jamás confiaría, así que mis niñas, espero que les haya gustado este video, con esta información, ya saben que yo aquí dándoles toda la información posible, nos estamos viendo en un próximo videíto, obviamente de estas tres marcas, bye!